Gracias de verdad por estar con nosotros siempre los viernes entrevistas con Hernán este programa que ya cumple dos años y medio y me encanta sobre todo y me honra tener siempre personas y especialmente colombianos que nos enseñan que nos dan la oportunidad de saber que la vida aunque es difícil hay soluciones que a veces de los fracasos vienen los éxitos y sobre todo con tiempo con paciencia con confianza como mi gran amiga Marisol Correa que hoy está con nosotros en este programa muy especial gracias Mari estamos en deuda gracias por acá porque porque bueno el tiempo pasa pero llegan los momentos oportunos todo el mundo sabe que estamos pasando por una situación difícil lo hablamos anteriormente el teatro ha tenido que parar a tener que tener una pausa obligatoria mientras terminan todos estos chicharrones sin embargo tú no te has quedado quietica porque no creo que eso es parte de lo importante tú tú estás proactiva y aunque yo sé que tú no me lo has contado pero yo lo siento y cualquier persona de corazón puede sentir más de una lágrima más de una angustia más de una situación dolorosa la has vivido eso no necesitas decírnoslo porque yo estoy seguro de que tu corazón que ha vivido de la pasión del teatro seguramente ha sentido o que vamos a hacer dios mío esto no está fácil pero el mundo es de los valientes como tú cuéntanos qué es lo que estás haciendo y cómo podemos todos aunar esfuerzos de tu proyecto a raíz de llamar a un grupo de amigos de teatro dueños de salas que generalmente no nos vemos no es que no seamos amigos los dueños de las salas trabajamos todos al mismo tiempo los mismos días no tenemos tiempos de convivir a máximo que vayas a visitar la otra sala de teatro a ver algo de resto es difícil la comunicación los llame a varios y un día uno de ellos que es del teatro paseo wingwood que es miguel ferro tengo marisol que acuerdas esa esa asociación que alguna vez intentamos hacer y le para crear una asociación pero eso fue mucho casi que poco indio pero que hay que hacer es verdad tengamos una sola voz en esta situación por la cual estamos atravesando es bueno pues averigüemos cuáles son los teatros que estamos bajo estas estas dificultades pues resulta que entendimos que los que estamos bajo estas esta presión esta dificultad económica somos justo los teatros hispanos de maya por el por el modelo de negocio que nosotros tenemos nuestro modelo de negocio que es muy similar al que usamos en américa latina es vivir del ticket vivimos el ticket de si nos llovió ese día y no fue la gente nos fregamos pero si el show es muy bueno las condiciones fueron perfectas del artista convocó como era se llenó y a nosotros nos fue también bien ocho teatros en miami vivimos exclusivamente el ticket y sin recibir ningún auxilio de del gobierno ni de ninguna escena para mantener las paredes y el espacio físico existen alivios económicos para algunas producciones específicas más no para las salas de teatro en vista de esto y en vista de que efectivamente fuimos los primeros en cerrar y vamos a hacer en la lista los últimos en abrir además con muchos temores porque soy de las primeras que cuando mi mamá me diga me voy a ir a ver una obra de teatro yo lo decir y es absolutamente necesario que usted vaya y se encierre en una sala con los peligros que actualmente existen yo sería siendo yo la dueña del teatro se lo diría a mi mamá y nuestro público es un público mayor o sea que nosotros tenemos que extremar las medidas porque imagínate si además de esta catástrofe que estamos padeciendo alguien se le ocurre decir que fue contagiado en una sala de teatro eso sería la cabose del teatro entonces decidimos unirnos creamos una asociación que se llama asociación de teatros y productores hispanos para llamar la atención de los gobernantes y el público en general para que nos echen una mano para mantener nuestros espacios nuestros espacios hay que pagar la renta hay que pagar los servicios esos no han parado y nosotros no solamente no hemos recibido un solo dólar para para el espacio sino que nos tocó entregar la recaudación de taquilla que venía en adelanto de la temporada que nosotros teníamos por supuesto nosotros veníamos con una temporada exitosa se había vendido un mes y medio a por adelanto y eso hay que devolvérselo al cliente entonces no sólo nuevo recibido devolvimos los dineros que teníamos y quedamos frenados en seco es realmente difícil la situación por la que estamos atravesando pero tenemos un presupuesto perdóname te interrumpo pero digamos que en este proceso digamos que ya por lo menos están unidos hay 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 buenas esperanzas hay buen augurio de que el gobierno estamos en esas hemos tocado estamos tocando las puertas fuertemente de hecho estas dos semanas ha sido también de muchos medios los amigos de los medios como tú nos han ayudado a promulgar esto a contarles que estamos pasando por la difícil situación y los amigos que tenemos cercanos a los al comisionado al alcalde le hemos tocado la puerta para que nos reciban y obviamente somos una organización muy joven nació a raíz de la pandemia no la tenemos antes entonces hay ciertas regulaciones como que si ustedes no son sin ánimo de lucro no les podemos ayudar ese es como el primer paso que hay que atravesar como que efectivamente no lo somos nunca lo hemos sido entonces nos unimos para hacer una organización que ayudará a las ocho salas de teatro porque el teatro no puede desaparecer y hay y hay actualmente digamos que una plataforma una página web y sitio de convocatoria virtual para que la gente también apoye la causa conozca también un poco cuáles son las dinámicas que ustedes están ejerciendo en el presente totalmente se llama istepa con h al principio istepa punto o rg sabes que cuentas con nosotros cuentas conmigo personalmente con nuestra tele internacional nos inventaremos cosas para poder reabrir tendremos que celebrar seguramente con una buena copa de vino en el momento de la reapertura de teatro que ojalá sea pronto eh tennos muy en cuenta y de verdad seguro muy honrado para que estés con con nosotros y de verdad sabes que este espacio lo hacemos con mucho cariño te respeto te admiro a ti muchísimo hoy y siempre y vamos a salir adelante vamos a salir adelante me encanta esa posición y estando unidos no tengo la menor duda marisol correa mi sumercea dorada gracias por esta entrevista maravillosa que nos has entregado y a ustedes que nos están viendo no lo olviden ahí existe recuérdame por favor una vez más la página de la organización y la tuya para que también te sigan perfecto istepa istepa con h al inicio istepa punto o rg las nuestras del teatro es teatro trail se escribe teatro trail p r a i l punto com teatro trail y las mías bueno correita marisol maravilloso mira antes de irnos eh te dije que te quiero pues si no me lo has dicho puedes decírmelo unas diez veces porque estás bien correspondido tú tu hermosa familia me encanta gracias por esta oportunidad eh saldremos adelante ocho salas de teatro y nos tomaremos no una copa sino una caja completa de vino cuando salgamos todas de este lío salas y el teatro vivo así va muy bien ella es marisol correa hoy mi gran invitada en entrevistas con el dan ya saben ustedes en ocho días volveremos en este espacio para conocer más historias de vida aquí por nuestra tele internacional y y y y y y y y y